La noche del 29 de julio del año 2000 fue sumamente triste para el boxeo mexicano, pues aquella noche el gran campeón mexicano Julio César Chávez disputó su última pelea de título mundial y además quedó prácticamente retirado del boxeo profesional, pues después de aquel suceso al César nunca más se le volvió a ver en los grandes escenarios, culminando así una era legendaria. El triste combate fue por el cinturón CMB Super Ligero, el cual pertenecía al australiano Kostya Tzu. El retador era Julio César Chávez, quien llegaba al encuentro con la intención de regresar a la elite mundial por última vez, portando 38 años y un formidable récord de 103 victorias, con 86 cloroformos, 4 derrotas y 2 empates. Por otra parte, el campeón Kostya Tzu llegaba con la meta de retirar a una leyenda, portando 30 años y una marca de 24 victorias, 20 de ellas terminadas por la vía rápida, una derrota y un empate. La pelea tuvo un arranque con Julio César Chávez manejándose a la media distancia, manteniéndose un tanto alejado de Kostya Tzu y buscando el combate solo en momentos específicos. Por otro lado, el campeón Kostya Tzu realizaba un combate más calmado, tirando solo cuando era necesario y prestando harta atención a los movimientos del rival. A partir de la segunda ronda, ambos púgiles empezaron a buscar más la camorra, sustituyendo el jab por golpes de mayor potencia y entrando a la zona del contrario con más frecuencia. Julio César Chávez, a pesar de ya no encontrarse en su mejor momento, tuvo un buen inicio en el combate, logrando ser competitivo y también realizando buenos embates, todo esto sin recibir mucho castigo. De hecho, el mejor momento de Chávez en la contienda fue quizá en el cuarto asalto, precisamente cuando logró clavarle dos feroces porrazos de mano derecha a Kostya Tzu justo en la cabeza. El punto negativo para el César era que a pesar de poder encontrar y conectar a Tzu, aparentemente parecía no lastimarlo. Todo indicaba que el australiano era un duro y que además aguantaba bien los golpes. Pero, lamentablemente para el gran campeón mexicano, ya en el quinto round, se percataría de que Tzu no solo tenía una buena quijada, sino que también portaba coraje y poderío en los puños. Chávez comprobaría esto cuando el australiano comenzó a ponerle las manos encima con mayor recurrencia. Ya para el sexto asalto, la pelea se le iría por completo de las manos a Julio César Chávez, debido a la frustración. Tristemente, al comenzar el sexto Chávez recurrió a jugar sucio, lanzando golpes bajos totalmente intencionales. Como consecuencia de este acto, el referee le dedujo un punto, y tras esto, inmediatamente de que el pleito se reanudó, Kostya Tzu le impactaría una vigorosa derecha al mexicano, la cual terminó por enviarlo al suelo. Julio César Chávez podría levantarse, aunque lo haría sin muchos ánimos de seguir combatiendo. El tercero, nuevamente reanudaría el pleito y a partir de ahí, fue solo cuestión de segundos junto a un montón de trompadas por parte de Tzu, para que la esquina de Julio César decidiera parar el encuentro, lanzando la toalla a mitad del sexto. Por lo que entonces, Kostya Tzu sería el triunfador y a un campeón CMB super ligero. Derrotando a un Chávez de 38 años, que luchó contra viento y marea para no decir adiós, pero que simplemente, la edad y el tiempo lo alcanzaron. Esta fue, la última guerra de Julio César por una faja mundial, y a mi ver, a pesar de las circunstancias que rodeaban a Chávez, este se fue con la frente en alto, y dando una buena pelea. Sinceramente, nada que reclamarle al histórico Julio César Chávez, que perdió, ante otro gran campeón como lo era Kostya Tzu. Y bueno gente, esto es todo por hoy. Si el video te gustó, por favor suscríbete, para que el canal siga creciendo. Deja tu like y sugerencias en los comentarios, pues esto me es de gran ayuda. En fin, hasta pronto. Gracias por ver el video.